Ya voy llevando Me conozco bien Yo no sé ni qué hago para hacer esta wea Un momento No sé qué hago con mi vida Hola buenas tardes ¿Qué tal están? Yo soy GQ El creador de este canal En el que puedes ver cualquier mamada Ya sea un video land Donde yo qué sé Cualquier meme random que haga risa Un edit de cualquier cosa O incluso Eso de mí Hablando de cualquier tema Es una cura Porque últimamente Estoy en plan de Quiero grabar Pero no sé qué Pero no sé de qué hablar No sé qué hago con mi vida Lo peor de todo es que Grabo estos videos Sin editar Y sin ponerle edición O sea Si le pongo un poco de edición al principio y al final Pero Pero ya está Todo es ya grabar directamente O sea no mames De verdad A veces me da gracia lo que yo digo Pero bueno ¿De qué voy a hablar hoy? Ahora mismo Pues de la querida plataforma en la que está haciendo este video Youtube ¿Por qué? Porque quiero Porque puedo Y porque hace años ya había hecho un video Parecido a este Pero Creo que merece un remake la verdad Así que vamos a darle Youtube Youtube tiene Es un Lugar En donde puedes encontrar videos O incluso publicaciones De cualquier cosa Ya sea de Tu juego De Personas jugando a tu juego favorito O O Personas Dando charlas O Tutorial De cualquier cosa O Bueno Infineas Estas posibilidades Por decirse así Pero como toda plataforma Porque Si Muchas plataformas Mantienen su lado web Bueno Pero También tienen su lado Y Youtube Tiene un montón De cosas malas Por ejemplo Uno de ellos Que yo Considero Que es la Cosa más molesta Es El copyright Pinche copyright De mi Miércoles O sea Yo entiendo que Youtube Ponga el copyright Por ciertas Cosas Que vale Le todo lo que tú quieras Pero Llega a un punto Que es en plan De Youtube Literalmente Es lo mismo O todo el mundo Está usando lo mismo ¿Por qué a mí Me pones copyright De estos dos No mames Y Y no es en plan Que solo pase a una persona No, 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 no Eso le puede pasar A cualquier Y es que encima Puede ser Un audio O un video O una canción De ya No sé Hace años No Y encima Ponga una advertencia Por copyright Por una canción Que ya Es de No sé cuántos años En plan de ¿Por qué Youtube? O sea Porque Yo entiendo que el copyright Lo ponga Para ciertas cosas Y demás Pero Youtube Por favor Contrólate O sea Contrólate Con el tema del copyright Porque hay A veces que es en plan de ¿Por qué? Pero bueno Seguramente ya A alguno le ha pasado Es más Incluso a mí me ha pasado Lo del copyright Y es algo molesto Por decirse así Así que No es nada Nuevo La verdad Otra cosa Que creo que Sí que es Bastante molesto De Youtube Es el tema De los hackeos Y no es que haya pasado Y es que Por decirse así Hay gente que Ya ha afectado Este tema Y varias veces Que yo me he encontrado En Youtube Y me he encontrado Con canales que yo estaba suscrito Que han sido hackeados Y no es coña Lo digo en serio Es en plan de ¿Por qué? ¿Por qué? Youtube Se tarda un siglo entero En tratar de declarar el tema Es en plan de ¿Qué cojón? Y es que ¿Sabes lo peor? Que encima No hace nada En plan No sé Mandar una actualización Para que no haya más hackees O O una opción Para que no te hackeen O yo que sé O sea Vale que Tengas que tener La verificación De dos Pasos En tu cuenta Para que no te la hackeen Que te lo compro Que por cierto Si algún día Te hackean la cuenta A tener en cuenta Que tienes que tener La verificación De dos pasos Hechas Es lo más importante Si no la tienes Te pueden Hackear el canal Y otra cosa más Si ves que alguien Te manda Un correo O Un enlace Para algo O Te mandan un link O lo que sea Nunca aceptes Esos correos Y menos esos Links Porque si no No te pueden Hackear la cuenta Porque tú no sabes Porque a lo mejor No sabes de Qué se trata Y te pueden Tratar de hackear Y A mí me ha pasado Varias veces Varias veces Tanto en mi cuenta De Twitter Como en mi Cuenta de Instagram Y es en plan de ¿Qué cojones? Y no es la primera Y no ha pasado una vez No, 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 no Me ha pasado Varias veces Y yo ya Sabía que eran de hackers Así que dije Bloquear Es la mejor opción Eso O no sé Pero eso Eso que YouTube No hace nada Al respecto Y eso Que ha pasado Con mucha gente Que Apple No Le han hackeado El canal Y no han podido Recuperarla Que han tenido Que esperar Días Y días Y días Hasta que al final Ahora lo han conseguido Volvieron a recuperarlo Y si YouTube Hiciera Bien las cosas Pues Yo no sé Yo si fuera YouTube Pondría una actualización De De Anti-hackes O una opción Para que no me hackeen La cuenta O yo que sé Es lo que yo Haría Pero como YouTube No hace caso Todo bien Luego también Está el tema De De los vídeos Que Por decirse así Que es el tema Este Que ¿Cómo se llama? Ay no me sale el nombre A ver Sé que Bueno Como se Ya Me La voy a besar El tema es Que al parecer YouTube Tiene una Tiene algo Que se Ya Que no sé Como se llama Que lo que hace Es que Si no subes X vídeos En X días YouTube Deja de Recomendar Tu vídeo A tu canal Y es en plan De ¿Qué me estás Comentando? Y no lo digo yo Lo Dice el Probe de internet Que era Menos Que yo Lo he buscado Del tema Y todo Incluso Algún que otro YouTuber Que me haya visto O que No sube vídeos Porque Tarda un siglo Chiquito Gallo Que Tarda un siglo En subir Vídeos Digo Por X cosas Y tiene que subir X porque Si no O YouTube No le recomiendan El canal Nadie En plan De No mames O sea ¿Por qué? Yo subo Shorts Todos los días O sea Subo un short Tanto En este canal Como en el canal Segundar Digo Para que YouTube Al menos Recomiende Mis vídeos Digo Aunque Aunque No suba vídeo Digo En realidad Solo subo Shorts Que Literalmente Mi canal Hace Basa En puro Shorts De Edith O sea Igualmente Estoy preparando Otro vídeo Y también Estoy preparando Shorts De De vídeos Y de animación Así que Pero es que Que no te recomienden YouTube los vídeos Porque no los subas Y tengas que La obligación de subir Un short O de cualquier O hacer Tener que estar Subiendo un vídeo Para Por día O por semana Para que Los recomiendes En plan De Chiquito Palo Y Porque No es fácil Esto de hacer vídeo Es en plan De tener que Tener un guión Tener que Hacer El vídeo Grabarlo bien Que se oiga Bien Que tengas Una buena Edición Con la miniatura Hecha Y subir Eso se tarda Un montón O sea Yo no lo hago Por el simple hecho De que yo lo Grabo todo Directamente Obviamente Y lo edito Todo Durante un día Ah pero es que Los otros Los youtubers Que tienen Más material Y tienen Más herramientas Les cuesta bastante Les tarda Como no sé Varios días O incluso semanas Nada Yo como no tengo Un kit profesional Pues Lo estoy grabando Con el móvil Incluso Igual que con las animaciones Es que No es en plan De Hacer Ponerse Hacerlo Y ya Tenerla terminada O sea Que yo por ejemplo Lo único que hago Es hacer los dibujos En el Y luego editando En el CapCut Que me da tiempo Y todo Aunque eso Si me tarda Yo también Mi tiempo Porque Porque si Porque no Porque O por el ArtBlog O porque no tengo ganas O porque no tengo ideas O porque O por cualquier cosa Y se tarda Y bastante Y es en plan De Youtube Eh Yo creo que Eso que tú haces De que no te recomiendes Los vídeos Porque no subas vídeos A mí no me parece bien Yo creo que si Quitaran esa parte Y Dejaran Youtube Normal En plan Aunque Te recomiendes vídeos Aunque los subas diario O no Me parecería algo bien La verdad Otra cosa Otra cosa es El tema De vídeos Porque Youtube Suele Cuando entras Te suele recomendar Vídeos Que a lo mejor A ti te gustan O hayas visto Y estén relacionados El tema Y todo Lo demás Pero hay ciertos vídeos Que luego Te recomiendas Por la cara Y es en plan De ¿Por qué me recomiendas esto? Yo no quiero Ver esta hueá Y no voy a decir Que tipo de vídeo Porque seguramente Ya alguno lo sabrá Y es que Encima lo peor Una de las normas De Youtube Es que Es nada de subir Contenido explícito O sensible En plan Si puedes Subirlo Mientras que Sigan las normas Que tengan una censura O que no sea Tan Tan fuerte Y demás Y es que Aunque pongas Opciones Estas Que si Si es contenido Para niños O no No es contenido Niño Niño Aunque lo pongas Tú no sabes Si Youtube Si Esa Esa persona Que lo vaya a ver Es un niño O un adulto Porque imagínate Que a lo mejor Lo sube Para que no No es para ni Niño Y el Y un crío Este Viendo el vídeo Desde el móvil De su padre Es en plan de No Así que Así que si Incluso Algunas veces Ni siquiera Se cumple esta norma Porque hay Porque hay veces Que Youtube Recomienda vídeos Que es en plan De que Carajo Esto no debería estar Fuera de Youtube Y es que Es la verdad Porque yo me he encontrado Con vídeos Que Yo pienso que No deberían estar Aquí Pero Youtube Se la pela Porque Se la pela Absolutamente Y es en plan De ¿Por qué Youtube? ¿Por qué? O sea Si tienes unas normas ¿Por qué no las cumples? Y es que ese es el problema De Youtube Que hay veces Que Que Ponen normas Que No sepa Que las ponen Si al final No van a Si al final La gente hace Lo que le da la gana Y no las cumple Y al fin Y nada Youtube No hace nada Al respecto O sea Puede que alguna Que otra vez Sí Pero La mayoría De veces No lo cumple Y es en plan De Youtube Por favor O sea En resumen Youtube Tiene muchos problemas Pero a pesar De esos problemas Es una Es una red social Que Bueno No sé Si sería una red social Pero Bueno Es algo Que a nosotros Nos ha encantado Y llevamos mucho tiempo Por Con Mucho tiempo Con Con él Que nos ha dado Mucho cariño Nos ha dado Mucho Muchas alegrías Con muchos vídeos Y que Nos ha hecho Aprender De muchas cosas Puede que Youtube Tenga muchos problemas Pero seguro Que Que con el tiempo Podrá Anadegrar Todas esas cosas Y será Una mejor Plataforma Tanto para nosotros Como para Todo el mundo Espero Haber Aclarado Algunas ideas Aunque eso sí Creo que este vídeo Puede ser Un poco Me Porque No he explicado Bien O sea Y además He dicho cosas En plan Tipo broma Es que no me puedo Tomar en serio Este tipo De cosas En fin Espero que les haya gustado Y yo Como bien vine Bien me fui Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!